Se muy bien que te vas y no piensas hablar Que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Y es llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y la entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Si existe alguien más que busca tu amor Que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Ay! ¡Cómo duele! Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y en tu partida solo es parte del vivir Si existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Vas a acordar de mí Pero no la beses No la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No le acaricies nunca así No le acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Hay amor Claro